El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan, Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberiades. Los seguía mucha gente, porque habían visto los signos que había, que hacía cuando curaba a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente los seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Jesús le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. Pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios de pan bastarían, para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes, de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canazos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, Este es en verdad el profeta, que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo, para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados, por favor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que combina intachable, camina por la senda del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, fíjense que, cuando uno escucha la palabra de Dios, bueno, pues, te zarandea todo, te cambia todo, te remueve todo, y a veces uno dice, ay, mejor que ya no hable, estaba más a gusto, sin saber de la palabra. Pero de esto se trata. Cuando la palabra de Dios penetra, mueve, sacude, y nos hace ver muchas cosas. Y hoy, la palabra de Dios no es la excepción. Hay una de las situaciones muy interesantes que tenemos todos los seres humanos. Y esto es la necesidad de ser reconocidos, que nos reconozcan. ¿Sí? Hablamos de la historia. Y a través de la historia tenemos grandes hombres que se reconocen. ¿Sí? Podríamos hablar de un Einstein, Edison, o personajes que marcaron la historia, pero no tan buenos. Un Hitler. ¿Sí? Pero lo interesante aquí es, hasta se les recuerda, se les recuerda y se les tiene un lugar muy especial. Pero, esos ya murieron. Los que estamos aquí, qué difícil es poder hacer las cosas sin buscar que nos reconozcan. Porque lo necesitamos. Esa es una necesidad que tenemos todos. ¿Sí? Qué bonito se siente cuando uno hace algo y te dan las gracias. ¿Sí o no? O cuando haces bien las cosas y te premian. ¿Sí? Cuando terminaste la escuela, la secundaria, o la preparatoria, y te dieron tu premio por haber pasado la escuela, y te llevaron a no sé dónde, y que te dieron quién sabe qué tanto. si miran el daño que hacen a los hijos con eso. Creyendo que, me lo, sí, sí o no, todo se trata de merecimiento. si me porto bien, pues merezco que me den. Es que yo he hecho, es que yo me he sacrificado. Y necesitamos el aplauso, o el agradecimiento. Hay muchas gracias. Pero, ¿qué pasa cuando no lo tenemos? ¿Qué pasa cuando no se nos reconoce? Perdemos algo mucho más grande. Perdemos la capacidad de realizarnos como seres humanos en esa plenitud. Dependemos, dependemos de alguna manera del premio del reconocimiento que nos dan los demás. Es natural, sí, es necesario también no es saludable quedarnos en eso. Lo ideal sería capaz de poder dar. Si me lo reconocen, pues, ayuda mucho al niño el reconocimiento, el apapacho, mira, hijo, qué bien, qué bonito, te felicito. Pero cuando ya se vuelve esa realidad una necesidad que me lleva solamente a hacer las cosas si me lo reconocen, si me aplauden, si me dan. Y esto es bien interesante, si pusieron atención al evangelio, ¿de qué se trató el evangelio, mi querida Vanessa? ¿De qué? De la multiplicación de los panes. ¿Qué fue lo que quisieron hacer con Jesús después de que multiplicó los panes? A ver, déjeme ver por acá. A ver, barbarita. ¿Qué fue lo que quisieron hacer con Jesús? Fíjense, ¿qué es lo que había hecho Jesús? Le reconocían, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que hizo? Dice al inicio que sanó enfermos. Ayer me tocó ir a hacer un bautizo de un matrimonio de este joven, yo lo conocí cuando todavía era adolescente, se casó, ya tenían quién sabe cuántos años de que no estaban, de que no podían tener hijos, tenían como, no sé, 16 años de casados sin poder tener hijos y los vi hace un año en una ceremonia que fui a celebrar también con unos amigos allá en el Senado y pues les dije, bueno, no se preocupen, Jesús, José y María, dales puntería y hoy y ayer estaba bautizando la puntería, que buena puntería, ¿sí? y es interesante en esto porque a veces el hecho de que se den las cosas, ay sí, mira, y aquí se aprovechan mucho los partidos políticos, ¿eh? hacer buena política es, se aprovecha de las circunstancias y decir, es que en mi partido, es que en mi gobierno, es que, así como queriéndose aquí dar, parar el cuello y eso es en todos los ámbitos, no solamente el partido político, pero lo interesante aquí es que Jesús hace proezas, hace milagros, la pregunta es, ¿para qué los hace? Dice que al inicio del evangelio, dice algo muy interesante, dice que Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades, lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos y mucha gente cuando me dio risa porque terminando la misa este muchacho Ulises me tenía siete mujeres en fila, le digo, es que no pueden tener hijos, le digo, y qué, bueno, está bien, Jesús, José y María darles puntería, las siete me las saben, pero nada más hay que aclarar porque luego dicen, padre, mire, yo nada más hice la bendición, no más, yo nada más bendije, se puede dar ese milagro, claro que sí, 17 años sin poder tener hijos y habían intentado quién sabe qué tantas cosas y el Señor les regaló un bebé y les dije, y para el próximo año viene la parejita, pues le digo, ¿para qué piden? Luego Dios da de más y luego ya no quieren, pero ese es el problema, cuando se dan eso entonces, ay miren que el padre fulano hace milagros, ay que el padre saca demonios, pues sí saco a todas las suegras, órale, funcho, ay que, y a veces a veces nos perdemos en eso, no entendemos cuál es la función de Jesús y de hecho después de los milagros dice que se subió al monte y estaba con sus discípulos y había ¿cuántos hombres? 5 mil hombres, a ver, levante la mano todos los varones que están en la iglesia ahorita, levante la manota, mire que, ni la décima parte, magia, levante la mano las mujeres sasquatch, nos ganan o sea, por cada hombre mínimo hay 5 mujeres aquí en este momento ¿cuántas mujeres habrá habido si eran a más 5 mil hombres? 5 mil por, vamos a ponerle por 5 ¿cuántas son? 25 mil mujeres más 5 mil hombres 30 mil ahorita porque hay muchos a ver, levante la mano los niños pero en la misa de niños no hombre me salieron hasta por debajo de las piedras a ver, levante la mano las mamás que tuvieron a más un solo hijo que aburridas bájenla ¿quién tuvo 2 hijos? más o menos ¿quién tuvo 3? ¿quién tuvo 4? ¿quién tuvo 5? ¿quién tuvo 6? ¿quién tuvo 7? de las mías ¿quién tuvo 8? 9 10 9 ¿cuántos? 9 ándele 10 11 10 allá o 11 ¿cuántos? 11 12 12 ese es de la mía ¿quién dice que no se puede? 13 la mamá de mi mamá 13 hijos vamos a dejarse la barato en aquel tiempo no había control ni pastillas ni métodos ni nada simplemente ¿qué? ni menos televisión y entonces mínimo tendrían que 4 vamos a poner 3 hijos por mujer entonces eran 25 mil mujeres por 3 75 mil más 5 hombres 5 mil hombres 8 hombre pues era mucha gente para darle de tragar y Jesús les dio a todos ¿qué quisieron hacer con Jesús? proclamarlo rey ¿por qué? ¿por qué? porque le reconocieron su poder pero no entendieron para qué era ese poder Jesús quiso que se lo reconocieran ¿por qué? porque quería que entendieran no entendieron muy bien ¿pero por qué? ¿por qué no quiso? le hubiera servido para su campaña política pues fácil ah no vino a lo terrestre entonces ¿a qué vino a salvar? y entonces ¿para qué vino a salvar el cuerpo? no, no, no me inventé ándale ay mi ama a ver ¿por qué no quiso que se le reconociera? ¿saben por qué? porque ese era su trabajo así de fácil o sea él no venía ay miren yo como sufro no él vino a hacer su trabajo ¿cuál era su trabajo? salvarnos nada más el problema es cuando nos desviamos a que me reconozcan lo que tengo que hacer cuando es mi obligación Jesús vino a salvarnos y los milagros y los prodigios son nada más señales de algo mucho más grande como hombre fácilmente se puede perder uno en los reconocimientos a ver mamás ¿cuántas de ustedes no se les apachurra el corazón porque sus hijos no les hablan por teléfono ay es que yo tuve mis hijos y no me pelan madre ay yo sé que aquí no yo estoy hablando de otras mamás ¿verdad? es que yo me sacrifiqué y no me hablan no me vienen a visitar ¿qué buscas? reconocimiento hey mamá bájate de tu nube tú tienes hijos para servirlos para le de contar pero como somos tan vacíos y fácilmente buscamos el reconocimiento nos centramos más en lo que creo que merezco y no en lo que tengo que hacer ¿qué no era tu obligación amar a tu hijo? ¿y servirlo? sí pero es que yo le di ya chafeaste estás perdiendo la función tú tienes una misión y esa es servir ¿es qué? servir el problema es cuando crees que mereces por lo que haces cuando realmente es tu obligación cuando realmente lo haces entendiendo que formas parte de algo más grande pero cuando nos centramos en nosotros nos volvemos como el cáncer ¿alguien me puede explicar cómo funciona el cáncer? allá tengo una doctora ¿cómo funciona el cáncer? ¿qué es el cáncer? se los voy a explicar con términos prácticos células egoístas que se tragan todo lo que otras células podrían comer ¿por qué creen que un paciente con cáncer termina todo chupado? así puro hueso por más que con ¿por qué? porque las células cancerígenas se vuelven como los frailes nada más ven todo y se lo atragan esos canijos sí sí antes dejábamos que pasaran primero los aspirantes postulantes luego los novicias luego los religiosos y al último los padres hace tiempo hacía eso el padre rayito pero ya cuando llegamos ya se había acabado la comida entonces son los últimos sí para que nos dejen algo de comer es interesante como las células quieren todo para ellas eso es el cáncer yo les contaba una historia a los niños para tratar de explicarles esto en la misa de niños es una broma es una historia es un poquito medio simple pero creo que puede ejemplificar imagínense que está en la reunión de todos los órganos del cuerpo y están alegando quién es el más importante cada uno da sus argumentos de acuerdo a la función que tienen y empieza el cerebro pues chatos si yo no les mando hacer lo que tienen que hacer el cuerpo no funciona así es que yo soy el más importante y se para el corazón le dice sereno moreno no te me sulfures si yo no te envío sangre tú te mueres y el pulmón miren déjense de panchos que yo si no meto aire ustedes se mueren bueno el caso es que puro egoísmo puro reconocimiento yo yo y yo es chistoso mientras son novios funcionan muy bien si o no mientras son novios que quiere mi reina que quiere mi princesa monita precios ya que están casados sirvete yo no digo que ustedes hagan eso no ustedes son tiernos cariñosos preocupados por servir verdad bueno eso creo entonces están alegando todos los órganos el riñón el hígado el estómago todas todas todos los órganos y ahí está por uno un organito que pues nadie lo pela porque está chiquito y ese órgano es por donde sale la popó como se llama esa parte el ano y el ano levantaba la mano y decía yo también soy importante y todos le dijeron ¿sabes qué? pa' puras vergüenzas puras vergüenzas contigo les platico mi mayor vergüenza a mí me pasó una vergüenza muy grande estaba en la casa de una novia que tuve estaban sus abuelos sus papás estaban sus hermanos estaba reunión familia estábamos viendo una película entonces la señora la mamá me dice bájame una caja en la sala que estaba en una alacena sí, cómo no y había que subirse en una escalerita yo me subo y la muchacha que era mi novia sostuvo la escalerita yo me subo y mis pompitas quedaron a la altura de su carita agarro la caja y del esfuerzo sale un premio pues en ese momento y se oyó eso es lo peor de todo porque de esas veces que todos están hablando y de repente todo el mundo se queda callado no les ha pasado como el chavo del ocho cuando alguien termina diciendo al final y se oye lo que dijo pues se oyó todo y yo me quedé así me dicen ya después la cara de esta muchacha estaba así pa' puras vergüenzas me da pena decirlo pero quiero que lo entiendan y entonces el ano dice si yo no soy importante entonces a partir de ahora no pasa nada por aquí y a ver cómo le hacen y si no dejaba pasar nada un día dos días tres días para los que sufren estreñimiento saben lo que es eso si y no sale y no sale y hasta que estaba el asunto por acá dice sabes que eres igual de importante el problema es cuando se me olvida que yo formo parte de algo más grande cuando las células se vuelven egoístas y quieren el reconocimiento y quieren ser las primeras ese es el cáncer es lo mismo en las relaciones cuando una familia deja de servir los miembros empiezan a ver lo que yo quiero y aquí las mamás con todo respeto me echan a perder a los hijos porque es lo que quiere mi rey hay pobrecito si si y el marido le dice no hay no porque déjamelo es mi hijo y luego por eso le canta Paquita la del barrio me estás oyendo inútil bueno para nada rata de dos patas animal rastrero porque no es hombre es un inútil un inútil mientras obtenga beneficios va a servir pero cuando ya no obtenga beneficios a la fregada esto pasa por ejemplo en una relación mientras hay interés en la pareja te sirvo porque voy a obtener un beneficio pero cuando ya no te dan una patada en la cola y te cambian por un modelo reciente estoy hablando mentiras y esto desgraciadamente no lo entendemos Jesús vino a servir no para que lo reconocieran como el que cura o el que multiplica el pan son señales de algo mucho más grande pero Jesús estaba centrado en su misión cual era su misión salvar al mundo y tenía que pasar por ese dolor solo imagínense cuantas personas dijimos que estaban tragando ese día perdón comiendo puros hombres y junto con mujeres como ochenta mil personas donde estaban todos ellos el día que estaba siendo crucificado imagínense yo que les di de tragar ay pero nadie me pela nadie vino conmigo el centrado en su misión el centrado en lo que tenía que hacer y humanamente también le sacateó humanamente padre si es posible aparta de mí este cáliz mas no se haga sino la el problema es cuantos de nosotros estamos capacitados para servir Jesús pone a prueba a Felipe como les vamos a dar de comer a todos estos ni con todo el dinero ni con doscientos denarios el otro señor pues mira aquí hay uno pero que va a alcanzar cuando yo pongo al servicio y aprendo a ver las necesidades del otro ¿por qué? porque yo formo parte de un cuerpo maravilloso aquí tengo un cuerpo de tres y allá arriba está el otro son cuatro ¿cómo se llama este cuerpo? familia ¿cómo se llama este cuerpo? y varias familias ¿qué forman? otro cuerpo ¿cómo se llama ese cuerpo? una comunidad y nosotros formamos parte de un cuerpo más grande y precioso ¿cómo se llama? la iglesia ¿y qué pasa cuando en la iglesia hay egoísmo? vamos a funcionar ah pero nos ponemos a fijar es que yo ya hice y el no hizo es que yo ya ¿y por qué yo voy a hacerlo? porque estás esperando un reconocimiento cuando tú haces lo que tienes que hacer te beneficias tú parece mentira pero cuando el cuerpo el corazón manda sangre a los demás órganos ¿quién se beneficia? el corazón porque si manda sangre al cerebro si manda sangre a los pulmones pues el corazón va a estar bien si no no funciona si esto lo entendiéramos a nivel de las relaciones humanas hombre dejaríamos de ser tan egoístas y aprenderíamos a ver las necesidades del otro pero no solamente a nivel de cuánto voy a obtener vamos a un ejemplo muy sencillo los médicos yo soy médico ¿por qué quise estudiar medicina? muy románticamente porque quería ayudar a la gente pero cuando no me pagaban zafos oye pues ¿quién trabaja gratis? a ver ustedes ahí es que me gusta lo que hago pero ¿lo puedes hacer sin que te pague? no pues es que tengo que vivir yo lo sé entonces de alguna manera siempre es un estiraje afloja yo te doy tú me das pero llega un momento en donde cuando entiendo inmaduro que ya no solamente se trata lo que yo quiero lo que yo siento sino que en la medida en que yo doy yo me beneficio me beneficio en mi persona aunque el otro sea un egoísta aunque el otro nada más esté pensando en sí mismo el que da se bendice más el que da tiene más pero esto desgraciadamente si esperamos verlo en cuestiones materiales o sentimentales no siempre es así yo doy material para que me des material yo te quiero si me quieres pero yo no voy a andar con una persona que me lastima como voy a querer a un desgraciado infeliz poca ropa traga de balde come cuando hay levanta palitos de mi marido que no más creo que te sentiste proyectada como voy a aguantar a una vieja histérica hipocondriaca menopáusica de mi mujer o una vieja loca de mi suegra o a un suegro que ya nada más está dando lata como lo voy a hacer cuando no hemos madurado y tomado conciencia que formamos parte de algo maravilloso jesús enseña con la multiplicación como puedo yo servir a otros aunque no tenga y aunque no reciba nada no recibo nada material no recibo nada a veces sentimental pero lo que recibo de dios no tiene precio el problema es que estamos tan duros y quisiera compartir una reflexión que salió uno de estos días de esta semana que me puso a parir chayotes se me hizo muy interesante y quisiera compartirla con ustedes es del jueves del evangelio de san mateo se las voy a leer y vamos a aprender un poquito ahí dice así en aquel tiempo se acercaron a jesús sus discípulos y le preguntaron porque les hablas en parábolas si saben lo que son las parábolas no son historias cuentitos para que la gente entienda porque a veces es muy complicado dice él les respondió a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no oye entonces dios es elitista es racista a ver levante la mano todos los que somos del df chilangos eso solamente ustedes se van a salvar pues si aquí dice que solamente a unos cuantos a ver ustedes déjenme si estoy mal la virgen de guadalupe chilango no imagínense que así dios actuara no pues obviamente no actúa dios así dios no es en ese sentido de que apareciera aquí con estas palabras que dios está sacando a unos pero vamos a entender a que se refiere dice a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia al que tiene se le dará más y no piensen en dinero no piensen en o sea es la realidad de saberte útil de saber que estás trabajando en la salvación en el servicio a los demás y esto te da más dice la palabra de dios que es más feliz el que da pregúntele un boxeador es más feliz dando si o no no pero es en serio es más feliz el que aprende a dar pero desde el corazón desde este porque se te va a dar muchísimo más yo una vez reté a dios cuando oí una vez de estos que decían no es que si tú le das a dios él te da mucho más y yo decía esto es tranza de los curas para sacarte la lana y yo reté a dios cuando yo estaba haciendo mi internado en encenada me pagaban 23 pesos al mes no me alcanzaban ni para un taco de camarón entonces mi papá todavía trabajaba me mandaba y me ayudaba con 500 pesos al mes ya más o menos ahí me la rifaba con 500 pesos y una vez en una misa el padrecito predicó que hay que dar que dios que dar que estos son bien trances pero luego un amigo mío el doctor Oscar Martínez que daba clases de biblia dijo lo mismo yo dije a poco si es cierto pues fui a cambiar el giro postal que mi papá me daba y al salir pasó una viejecita que no tenía ni que comer y estaba y yo le dije a dios a ver si es cierto y que le doy los 500 pesos después dije chin no voy a comer pero de verdad en ese momento me sentí tan bien que no pensé que no iba a comer me sentí tan emocionado que fui a compartirlo con mi amigo el médico el doctor Oscar Martínez que es médico también y llegué a su casa y estaba en una es un momento de oración con un grupo de personas que yo no conocía estaba su esposa sus hijos y estas personas yo no conocía a nadie y como era de la familia me metí como Pedro por su casa me incorporé a la oración estaban orando duró todavía una hora la oración y al terminar el señor que estaba a mi lado a mi lado derecho un ingeniero chilango ya se iba para su tierra y tenía un carro él no me conocía ni yo lo conocía y nadie sabía lo que yo había hecho volteó y me dijo ¿tienes carro? le digo no te regalo mi carro yo dije si doy 500 me da un carro si doy 1000 me dan una casa que valga la pena pero yo ya pensando en lo que voy a obtener desgraciadamente ese momento realmente fue altruista ese momento si quise darlo ya después dije no pues hubiera dado más y me dan más pero cuando uno aprende a dar pensando en el servicio que Dios te permite como parte de un cuerpo es maravilloso porque te ayuda a crecer y eres capaz oiganlo bien hasta de dar la vida por los demás lo dice mi señor nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos entonces dice mi señor a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino pero ellos no o sea el que conoce a Dios sabe de la riqueza de darse por eso la vida consagrada supuestamente es darse a los demás para que son las monjitas para darse a los demás para que son los padrecitos para darse a los demás a quien me pertenezco yo a quien le pertenezco a mi mamá ay mi mamá chiquita monita achirririquis miren mis papás tienen viviendo conmigo siete años y ayer por primera vez los saque a pasear después de siete años y yo pues me da pena no soy todo el hijo que yo quisiera decir pero ustedes absorben demasiado son bien gachos pero a quien me debo a ustedes ah pues no entonces me voy a dedicar más a mi papá y ustedes los hago a un lado no puedo no puedo quiero pero no puedo ni debo y mis papás gracias a Dios lo han entendido tengo amigos que a veces más los llevan a veces se los llevan acá a Estados Unidos o se los llevan a comer allá por la ruta del vino bien bellos me ayudan con mis papás si pero que difícil es que difícil es entender lo que significa dar a los demás pero cuando uno no entiende que está para servir se sirve de los demás y ahí es cuando perdemos todo ok luego dice más adelante está mal ese reloj verdad ok dice porque ustedes a ellos no al que tiene se le dará y nadará en la abundancia no se refiere a lo te puede dar mucho material si pero te va a dar algo mucho más grande que lo material y te va a dar en abundancia y luego dice pero al que tiene eso poco al que se sirve de los demás nunca se va a llenar con todo lo que tiene siempre va a querer más pregunta ¿cuántos pares de zapatos son suficientes para que una mujer ya no quiera comprar otro par? ¿cuántas bolsas? ¿cuántos lápiz labiales? y no digo de los hombres juegos de video carros y tantas cosas y entre más tenemos hay que comprar el nuevo iphone número 7 ¿ya salió? no, no, no ha salido pero y ahí estar entre más tengo más quiero y más vacío me siento ok dice por eso les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden y cita al profeta Isaías dice en ello se cumple aquella profecía de Isaías que dice ustedes oirán una y otra vez y no entenderán mirarán y volverán a mirar pero no verán o sea por más que le expliques a una persona que tiene que servir y su corazón está vacío no decir yo no lo voy a hacer su corazón está lleno de odio ¿por qué lo voy a hacer? este desgraciado si tanto daño me hizo si su corazón está sufriendo y no entiende el valor del sufrimiento no porque me duele ¿por qué lo voy a hacer? no soy capaz de dar ¿por qué? ¿qué es lo que hace mi incapacidad? dice ustedes oirán una y otra vez y no entenderán mirarán y volverán a mirar pero no verán porque este pueblo ha endurecido su corazón ¿a qué? endurecido su corazón cuatro cosas básicas para endurecer tu corazón primero que nada ¿qué es el corazón? bíblicamente hablando ya lo hemos hablado a ver barbarita ¿te acuerdas? ¿qué encontramos en el corazón? ¿los sentimientos? no ya sé que lo sabes nada más que se me puso nervioso a ver la voluntad para el pueblo judío el corazón no es el donde mi corazón late como un burro sin mecate es el lugar donde tomamos las decisiones cuando dice el Señor ha endurecido su corazón ¿a qué se refiero? se ha puesto de mula como ustedes comprenderán vamos a hacer esto ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿qué es lo que dice el adolescente? el adolescente en un momento cuando somos adolescentes ¿cuántos años tienes mi hijo? 16 ah estás en la plena etapa hijo ves ¿por qué yo? que vaya mi hermana pues yo no es justo y empieza ah ¿qué? ah ¿qué? ah ¿qué? la dureza de la voluntad me impide y me pone duro el corazón porque soy soberbio ¿por qué yo? esto pone duro el corazón y me impide no poder entender ni ver ni oír aunque Dios haga milagros aunque Dios haya venido a servirme porque eso vino Él vino a servirme no lo veo y creo que merezco las pernas las pernas de la Virgen es que ¿por qué? ¿por qué Dios permite esto? es que yo ya hice es que yo me sacrifique somos ciegos sordos y tontos todo por la soberbia la voluntad que no está sometida a Dios es la voluntad que va a hacer lo que Él quiere cuando Él quiere y porque quiere y el mundo desgraciadamente este mundo nos facilita todo esto pues ¿cuál es el problema? si a ti te gusta y no tiene nada de malo pues céntrale compadre no tiene nada de malo porque no existe el pecado tú haz lo que tú quieras no hay problema no quieres tener ese hijo mátalo no hay problema no es un hijo es un acúmulo de células hace el aborto es cuando la voluntad está tan cerrada el corazón se pone duro porque mi voluntad no es sumisa y lo más difícil es precisamente entregar mi voluntad a Dios Jesús nos lo enseñó cuando dice Padre si es posible aparta de mí este cáliz mas no se haga a mí si no ¿le dolió? claro que le dolió pero Él vino a servir cuando pensamos más en nosotros ¿qué voy a obtener yo de esto? si no me conviene no lo hago primer elemento para poner el corazón duro una voluntad la soberbia la soberbia que se pone no para servir sino a servir segundo el odio una persona que tiene odio en su corazón lo tiene duro ¿si o no? y cuando actuamos con odio con coraje hablamos y decimos pero no me importa lo que pero este desgraciado me la paga me la haces me la pagas y con todo respeto aquí para algunas mujeres tienen un don maravilloso pero se ha convertido en su peor condenación su memoria su memoria porque se acuerdan santo y seña perdono pero no olvido y están como cuchillito de palo no corta pero que tal friegan también los hombres no crean que somos muy santos pero el odio endurece el corazón y me impide poder servir lo que quiero es vengarme o al menos yo no sirvo este desgraciado porque me daño porque me puso los cuernos porque me abandono cuando yo era niño porque abusó de mi porque mató a mi mamá mató a mi hermano yo no lo quiero yo no y esa ese odio hace que mi corazón se ponga duro todos los días tengo que perdonar todos los días porque si no ese corazón al ponerse duro empieza a pensar solamente en él tercero cual es la incapacidad de poder caminar en el dolor y en el sufrimiento una persona que no sabe caminar en el dolor y en el sufrimiento va a hacer todo lo posible para no sufrir y esto se vuelve egoísmo y no me importa quien tenga que pisar pero yo no sufro por eso los papás me echan a perder a los hijos y los hacemos egoístas porque no son capaces de poder servir porque creen que hay tanto divorcio o porque creen que hay tanta persona que no se casa porque están tan lastimados porque sufrieron tanto pero no les enseñamos a perdonar no les enseñamos que del sufrimiento puedo sacar mucha bendición y entonces que hace el joven que hace la persona le saca la vuelta al sufrimiento y si tiene que pasar porque no podemos evitar el dolor si tiene que pasar por el sufrimiento se amarga y se la pasa quejando ay padre si usted supiera como sufro yo le digo en plan de broma pero para que entienda ya ni ni la película del pepe el toro ya ven que cuando se le murió el torito y que se le quemó el dramamún que hace pues si desgraciadamente a todos nos toca sufrir algunos de una manera otros de otra pero si yo no le enseño a mis hijos su corazón como va a ser egoísta y entonces en quien van a pensar como hago la canción del difunto Paco Stanley que bonito soy que bonito soy como me quiero sin mi me muero es el yo pero como no quiero sufrir porque las mamás ahora nada más quieren tener un hijo porque no quieren sufrir ahí no nada más uno oye como le hacían a las abuelas con trece hijos ayer que estábamos platicando mi mamá decía yo fui feliz con todos mis hermanos mi mamá es la más ruca de todos la más grande de todos pero yo me acuerdo las reuniones familiares de parte de mi mamá todos los primos 140 primos y es un despapalle pero es tan hermoso y ahora que fui a bautizar a mi sobrino a la ciudad de México pues yo ni pude comer porque tuve una colota de primos y de primas y de tíos y de tías para confesarse y todos ya déjenlo comer le digo cállense la boca déjenme servir porque no los veo siempre entonces que importante es aprender a caminar en el dolor mis enfermos a ver levante la mano los que están enfermos hombre esto parece yonque que podemos hacer que pueden hacer nuestros enfermos servirnos a nosotros pero como si están enfermos desde su enfermedad su dolencia ofrecerle a Dios por la salvación de las almas pero la sociedad nos enseña no sufras se está muriendo mi mamá y está en una agonía intensa ah pues le voy a dar la eutanasia para que no sufra que es eso egoísmo pero suena lógico oye quien va a querer que su hijo sufra pues nada más acuérdense de este niño José Sánchez del Río en la película de la cristiada de un niño que le dijo a su mamá mamá ahora es tan fácil ganar el cielo y a ese niño lo desollaron sus pies para que renegara de su fe y sus papás iban con él cuando lo estaban torturando iban a un lado y su mamá hijo por favor para que no te pase nada su mamá callaba apoyando a su hijo un niño de 8 años que murió sirviendo a su iglesia ofreciendo su muerte y ahora nos duele una muela y no somos capaces de hacer nada que triste que seamos tan egoístas claro yo no quiero que sufran Dios no quiere que sufran el sufrimiento no es más que consecuencia del mal que hay no es obra de Dios pero el sufrimiento le podemos sacar provecho tercero cuarto y con esto termino el pecado el pecado la vida de pecado hace que mi corazón sea tan egoísta por eso yo siempre les he dicho a la gente que es el pecado el pecado es lo que me hace ser sordo ciego y tonto no veo no oigo y no comprendo porque el pecado me tiene atrapado me hace ser egoísta lo importante es lo que yo hago lo importante es lo que yo tengo lo importante es lo que yo siento lo importante es mientras yo esté bien que el mundo ruede y esto es consecuencia del pecado y el quinto no es muy común pero también se da el mismo demonio cuando es toma posesión de una persona esta semana uno de estos días no me acuerdo que día fue terminando una de las misas una señora me dice padre ore por mi pues llámalo y empecé a orar por él y cuando empecé a orar este niño este joven porque no era un niño este joven empezó como a querer vomitar y seguía orando se retiró por el piso se levantaba y hacía ruidos muy feos su color de ojos normalmente el que tiene él era un café oscuro en una de esas se levantó pero con una mirada de odio sus ojos se habían convertido en amarillos me refiero el color del ojo era amarillo y empezó a hablarme en inglés y me decía en inglés esta alma es mía a mí me pertenece y por más que yo quería hablar con este joven no podía seguimos haciendo la oración gracias a Dios el demonio salió pero costó mucho trabajo a uno de mis frailes a fray Gabriel este muchacho lo levantó como papel y lo iba a estampar aquí tenemos unos muebles y lo iba a estampar ahí yo tenía miedo porque hay unas como agarraderas le digo lo estampa y lo baja y le perfora ahí el pulmón gracias a Dios no lo hizo pero lo bajó pero luego se le abalanzó al cuello para morderlo como si fuera un animal gracias a Dios no pasó a más pero ese es el grado máximo cuando una persona no entiende obviamente no era culpa de este joven sus dos su abuelo y su bisabuelo eran brujos habían participado en cosas oscuras y lo heredaron a este joven entonces esto impide que yo sea capaz de poder entender cuál es mi misión yo estoy aquí para servir mi responsabilidad es servirlos a todos ustedes mi mamá a quien tiene que servir a mi papá y a sus hijos no estando con ellos ofreciendo a la edad de mi mamá 79 años está ella para servir a su esposo mi papá a sus 86 años está para servir a su esposa y también a sus hijos y nietos pero ya desde otra manera no solución a mi mamá cada ratito hablando regañando ay es que pobre de tu hermano es que mamá no me los pobreza al contrario échales porras mejor que sufran que aprendan a caminar en eso pero al fin corazón de mamá ay pero es que pide por tu hermano para que le vaya bien mi sobrina pide por tu sobrina le digo mira yo voy a pedir por ellos pero yo voy a pedir que se salve ya sé mi mamá lo entiende nada más la pongo de ejemplo porque aguanta la carrilla si pero por favor ayúdenos ayúdenos a enseñar a sus hijos a servir empezando con ustedes mientras sigamos siendo egoístas no va a haber multiplicación de panes porque no veo las necesidades de los demás y saben cuál es la mayor necesidad de las personas que conozcan a Dios que lo amen que lo sigan y que lo proclamen cuando aprendan eso todo lo demás es secundario pero mientras seguiremos siendo cáncer para tu familia ojalá que pasemos hoy de ser células enfermizas a células que cada uno tomemos la posición que nos corresponde servir aunque el otro no me sirva para nada pero yo sí porque lo hago por quien me sirvió y me sigue sirviendo Jesús nos ponemos de pie cierren sus ojitos y vamos a hacer este momento de oración pidiéndole a Dios este don maravilloso como Jesús llevó a sus discípulos a que descubrieran esa necesidad material de esa gente como les voy a dar de comer Jesús ya sabía que era lo que iba a hacer pero los discípulos no entonces les crea la necesidad a los discípulos de estar al pendiente de las necesidades en lo que se pueda por los demás vamos a decir Señor Jesús Señor Jesús yo te entrego yo te entrego la dureza de mi corazón la dureza de mi corazón que me ha impedido que me ha impedido servir a los demás servir a los demás en algunos momentos en algunos momentos lo he hecho lo he hecho pero no desde la pureza pero no desde la pureza y desde la conciencia y desde la conciencia de lo que puedo hacer como parte de este cuerpo como miembro de esta iglesia donde tú eres la cabeza y cada uno de nosotros somos esas células no quiero seguir enfermo no quiero seguir alimentándome no quiero seguir alimentándome de las carencias de las carencias de los demás de los demás Señor Jesús señor Jesús yo no puedo vencer yo no puedo vencer a este egoísmo a este egoísmo he aprendido he aprendido de mis padres de mis padres de mis hermanos de mis hermanos de mis amigos de mis amigos y de mis enemigos y de mis enemigos a ser egoísta A buscar el reconocimiento, el aplauso. Y he aprendido a medirme por mis éxitos académicos, laborales, familiares. No es que sean malos, pero me han desviado del verdadero sentido para el cual me has creado. Hoy Señor, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono a cada una de las personas que me han enseñado a ser egoísta. Que me han enseñado a guardar el odio, el rencor, el pecado. Que no me enseñaron a ser capaces de caminar en medio del dolor, del sufrimiento. Aquellas personas, de las que yo aprendí a ser soberbio, prepotente, hoy Señor, yo reconozco humildemente el daño que he hecho. Y el daño que me han hecho. En tu nombre. Con el poder de tu sangre preciosa. Yo perdono. A todas las personas. A todas las personas. Que me han dañado. Que me han lastimado. Que me han lastimado. Perdono a mis papás. Perdono a mis papás. Porque también ellos. Porque también ellos. Fueron egoístas. Fueron egoístas. Y más cuando se separaron. Y más cuando se separaron. O se dejaron llevar. O se dejaron llevar. Por sus necesidades. Por sus necesidades. Materiales. Materiales. Íntimas. O de amistades. O de amistades. Y me hicieron a un lado. Y me hicieron a un lado. Yo te perdono papá. Yo te perdono papá. Te perdono mamá. Te perdono mamá. Porque no me enseñaron. Porque no me enseñaron. el valor verdadero del servicio porque yo he visto que solamente se sirven cuando están de buenas o cuando van a obtener un beneficio yo les perdono por todos esos momentos que quedaron grabados en mi mente en mi alma y en mi corazón Señor Jesús también perdono a mis hermanos abuelos tíos y primos que me llevaron al egoísmo al pecado al odio al miedo al sufrimiento yo les perdono si no me enseñaron si no me enseñaron con su testimonio con su testimonio a servir a los demás a pesar del sufrimiento a pesar del sufrimiento de la soledad de no tener nada de no tener nada hoy Señor hoy Señor te entrego también te entrego también aquellas personas aquellas personas que yo les entregué que yo les entregué mi amor tal vez mi cuerpo tal vez mi cuerpo y no me supieron amar y no me supieron amar no supieron darme no supieron darme lo que yo necesité lo que yo necesité y yo caí y yo caí en el odio en el resentimiento en el egoísmo en el egoísmo porque cuando yo vi porque cuando yo vi no me dieron igual no me dieron igual perdono a esas personas perdono a esas personas de las cuales me enamoré de las cuales me enamoré y jugaron conmigo y jugaron conmigo y me lastimaron y me lastimaron Señor Jesús Señor Jesús y a mi pareja actual y a mi pareja actual yo le perdono yo le perdono porque no me ha servido porque no me ha servido yo le perdono yo le perdono por su egoísmo por su egoísmo por todas las veces por todas las veces que se ha aprovechado de mí que se ha aprovechado de mí yo no quiero estar atada yo no quiero estar atada a esta situación a esta situación Señor Jesús Señor Jesús y por último y por último yo pido perdón yo pido perdón a todos aquellos a todos aquellos que yo dañé que yo dañé con mi egoísmo que yo enseñé a ser egoístas con mi testimonio con mis palabras con mis omisiones pido perdón a mis padres a mis hermanos familiares y amigos a aquellas personas que se enamoraron de mí y que jugué con ellos a mi pareja actual que no he sabido amar mucho menos servir Señor Jesús yo me perdono por todo el daño que yo mismo me he ocasionado porque tengo oídos pero no oigo tengo ojos pero no veo pero no veo y tengo una voluntad y tengo una voluntad pero es soberbia pero es soberbia pido perdón pido perdón y me perdono y me perdono y en tu nombre Jesús y en tu nombre Jesús yo reprendo yo reprendo ato y amordazo ato y amordazo todo pecado todo pecado toda soberbia toda soberbia todo aquello todo aquello que me ha llevado que me ha llevado a servirme de los demás a servirme de los demás Señor Jesús Señor Jesús mi miedo mi miedo al dolor al dolor y al sufrimiento y al sufrimiento y todo el odio y todo el odio todas las heridas todas las heridas que yo he guardado que yo he guardado en tu nombre Jesús con el poder de tu sangre preciosa quede sanado quede sanado quede liberado quede liberado de todo aquello de todo aquello que me ha dañado que me ha dañado y también toda obra de Satanás y también toda obra de Satanás que haya afectado que haya afectado mi mente mi mente mi alma mi alma mi cuerpo mi cuerpo y mi corazón y mi corazón lo reprendo lo reprendo lo ato lo ato lo amordazo lo amordazo y lo mando a tus pies fuera de mi fuera de mi Satanás Satanás y todas sus mentiras y todas sus mentiras todos sus engaños todos sus engaños todas sus seducciones todas sus seducciones que me han llevado que me han llevado a ser sordo a ser sordo ciego ciego y tonto y tonto y por último y por último si tú permites si tú permites esta sanación esta sanación Que seas Señor Para darte gloria a ti Servirte a ti En medio de mis hermanos Pero si tú permites Que siga esta enfermedad Que también sea Para servirte a ti En mis hermanos Reprendo Toda célula Dañada Enferma Toda célula egoísta Desde el cáncer Y cualquier otra enfermedad Que esté afectando Mi sistema nervioso Mi aparato digestivo Mi sistema cardiovascular Mi aparato reproductor Mi aparato urinario Mi sistema musculoesquelético Mi sistema musculoesquelético Mi sistema de defensa Mi sistema de defensa Inmunológico Inmunológico También Señor También Señor Mi piel Mi piel Mi pelo Mi pelo Mis glándulas Mis glándulas Mis hormonas Mis hormonas Señor Jesús Señor Jesús Cada parte de mi ser Cada parte de mi ser En este momento En este momento Sea sanado Sea sanado Sea liberado Sea liberado Cualquier alteración Cualquier alteración Cualquier alteración Ocasionada Ocasionada Lo reprendo Lo reprendo Lo ato y lo amordazo Lo ato y lo amordazo Y lo mando a los pies de Jesús Y lo mando a los pies de Jesús Para que nunca más Para que nunca más Vuelva a dañarme Vuelva a dañarme Me declaro libre Me declaro libre Y sano En mi mente En mi alma En mi corazón En mi corazón Y en mi cuerpo Y en mi cuerpo Y te ofrezco Y te ofrezco Este nuevo servicio Este nuevo servicio Que empiezo a vivir Que empiezo a vivir En estos momentos En estos momentos Por la salvación Por la salvación De mis seres queridos De mis seres queridos De esas almas De esas almas Que tú me has encomendado Que tú me has encomendado Y me has de encomendar Y me has de encomendar Amén Amén Agachan su cabecita Pongan las manos En su pecho Señor Yo bendigo A este pueblo tuyo Tú me has mandado A servirlos A enseñarles De tu amor De tu palabra De tu poder Yo sé que hoy Tú has liberado A muchos Sanado a otros Pero lo más importante Que ahora les has dado El poder De tu conocimiento De tu proyecto De que a pesar De que muchas veces Humanamente necesitamos Ese reconocimiento Ese apapacho Ese gracias Si lo tengo Gloria a ti Y si no lo tengo Gloria a ti Porque lo quiero hacer Señor Sin que mi mano derecha Sepa lo que hago Mi izquierda Ayúdame Señor Ayuda a este pueblo A que aprendamos A servir En esos hermanos Que tú nos has Encomendado También en aquellas Personas necesitadas Materialmente Económicamente Económicamente Sentimentalmente Y espiritualmente Yo bendigo a tu pueblo Para que se manifieste Tu gloria Y tu poder Y lo que tú has Manifestado en ellos En esta oración Y en esta predicación Señor Yo lo confirmo Para que se manifieste Y den testimonio De tu gloria También de mis hermanos A través de los medios En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Si se entendió Ahora ponernos a Servir Y la clave es Aprender a ver Las necesidades De los demás Pero siempre Desde el proyecto de Dios Amén Muy bien Vamos a renovar Nuestra fe Diciendo Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Eligendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio De Poncio Pilar Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo De los Muertos Y la vida Del Mundo Futuro Vamos a presentar Nuestra ofrenda Que es fruto De su trabajo Y también Este nuevo servicio Que empezamos A partir de ahora Como miembros De la Iglesia Como miembros De este Cuerpo De Cristo Y todo servicio Tiene que ver Siempre Para el bien Del alma Después del cuerpo Y después de todo Lo demás Pongan sus manitas Señor derrama Tu gracia y tu bendición En estas manos De mis hermanos Que hoy te van a presentar Esta ofrenda También de mis hermanos A través de los medios Para que tu divina providencia Se extiende En cada instante Y momento Para que nunca nos falte Casa Vestido Y sustento Y a la hora de la muerte El Santísimo Sacramento Pasamos a hacer Nuestra ofrenda Los que no Pueden sentarse